Nota del archivista Después del incidente de Thalista en el 2555, cada uno de los sobrevivientes Spartan fueron interrogados minuciosamente a la luz de las cuestiones destacadas, que surgieron con respecto a emociones conflictivas y lealtades entre los sujetos del programa Spartan IV. La franqueza inusual de Edward Bach demostró ser esclarecedora en esta encrucijada vital de la historia de la institución, en los años posteriores al final del conflicto Covenant humano, también conocido como la Guerra del Covenant, y en el desarrollo temprano de la rama Spartan. Su historia se presenta aquí en su totalidad, para su publicación en el registro histórico. Reporte del Spartan Edward Bach, Oficina de Inteligencia Naval, solo para ojos. Yo nunca quise ser un Spartan, ni siquiera existían cuando yo crecía en Draco III, a menos que cuentes a los habitantes de la ciudad griega de Esparta en la Tierra, supongo. Pero eso es ir demasiado lejos. ¿No supersoldados del programa Spartan II? Como el jefe maestro. Cuando era un marinero, siempre me parecían cazadores de balas hambrientos de gloria, y yo no era solo un soldado promedio que lanzaba balas para el Comando Especial de las Naciones Unidas. Durante la mayor parte de mi carrera, fui uno de los mejores soldados de la parte humana de la galaxia, a los que los marines irregulares admiran. Yo era un ODST. Eso es un soldado de choque de descenso orbital. Nosotros somos los que nos sometemos en nuestros ataúdes de alta tecnología, y luego salimos disparados de una nave espacial perfectamente buena. Desde allí, atravesamos los cielos ardiendo con suficiente armamento, como para convertir una nave normal en escombros. Luego nos lanzamos tras las líneas enemigas y empezamos a despejar la zona de aterrizaje para la próxima oleada de marines, que se alinearán detrás de nosotros. Teníamos un trabajo muy duro, y lo hicimos mejor que nadie. Los Spartans de la vieja escuela. Lo mejor que hicieron por el resto de nosotros en el campo de batalla fue atraer fuego enemigo. Eso no es poca cosa. No tengo nada en contra del jefe maestro en sí. Lo he conocido. Luché a su lado. Es un buen tiempo. Ya sabes, para un superhumano genéticamente modificado que fue secuestrado a los 6 años de edad para ser convertido en una máquina de matar. Nunca se transformó en un monstruo, ni trató de arrancarme la cabeza. Ni una sola vez. Eso es mucho mejor de lo que puedo decir sobre esos bastardos del Covenant que derribamos juntos. Y ni siquiera me hagas empezar con el Flood. Hasta ahora, he logrado evitar entrar en contacto con esas horribles criaturas. No por casualidad. Los doctores me dicen que es la mejor manera de prevenir cualquier tipo de infección. Pero, los tiempos han cambiado. Los Spartan cambian. ¡Demonios! Incluso yo he cambiado. La Guerra del Covenant terminó. Ganamos. Con la ayuda del Inquisidor y sus amigos élites rebeldes, sacamos a patadas al resto de sus bifurcados traseros de la tierra. Y luego, limpiamos todos los sistemas humanos que pudimos encontrar. ¡Vamos, humanidad! ¿Esto ya lo es cierto? Me encantó eso. El momento en el que supimos que habíamos ganado fue una sensación que nunca olvidaré. Contra todo pronóstico, incontables miles de soldados del Covenant, la humanidad había sobrevivido. Una cosa me abrumaba aún más que ese sentimiento de triunfo. Una sensación de alivio. Pero ese asombroso instante de logro se desvaneció más rápido que un atardecer perfecto en la playa. Podríamos haber destrozado al Covenant como grupo. Pero algunos de los insectos más hostiles que sobrevivieron recogieron las piezas e hicieron todo lo posible para pegar la maldita cosa en una versión aún más fea que su viejo yo. Ahora, eso no me importaba tanto. Pero sin la amenaza de que el original y debidamente organizado Covenant se alzara sobre nuestras cabezas, algunas de las fuerzas rebeldes humanas que se habían unido al UNSC en nuestra lucha contra los alienígenas no enfriaron sus cañones por más de un par de días antes de volver a mirar al resto de la humanidad. De nuevo, sin importar que sin los esfuerzos de la UNSC hubieran sido mosquitos en los parabrisas del Covenant. No era de los que se ahogan en esos favores. Así que mientras la guerra pudo haber terminado, las batallas continuaron solo sobre diferentes asuntos. Extraño los viejos tiempos. Al menos entonces, sabías a quién dispararle y quién podía estar apuntándote. Pero como le gusta decir al comandante Musa, no siempre puedes pelear con tus enemigos favoritos. También le gusta decir que, como Spartans, ya no tenemos rangos formales como el resto de los militares. Lo que debemos tomar como que todos somos iguales dentro de la rama Spartan del UNSC. Por supuesto, algunos de nosotros somos muchos más iguales que otros. Y él es el principal punto de evidencia para ello. Así que no tomo sus palabras como evangelio. No creas que estoy criticando las desigualdades, siempre y cuando están justificadas. Me gustaba ser sargento de artillería a cargo de mi propio escuadrón. De todos modos, así es como yo y lo que quedaba de mi equipo de asalto ODST. Nombre clave Alfa 9. Nos encontramos en Talista en agosto de 2555. Casi tres años después del final de la guerra. Cazando a un ingeniero del Covenant llamado Vergil y su cuidadora humana, Sadie Ndesha. Nótese que dije el suyo y no el de eso. Hemos recorrido un largo camino con el Covenant. Habíamos sido enviados a ese maldito basurero por Verónica. Perdóname, la Capitana Dare de la Oficina de Inteligencia Naval. ¿Quién pensó que podríamos tener algún tipo de relación con el alienígena? Supongo que vi su punto de vista. Después de todo, Alfa 9 había sido el equipo que había sacado su carcasa flotante de Nueva Mombasa, allá en la Tierra en octubre de 2552, en el peor momento de la Gran Guerra del Covenant. Si él tuviera la capacidad de reconocernos, tal vez aún estaría agradecido por nuestra ayuda. Asumiendo que la ONI no lo hubiera maltratado demasiado mientras tanto, no estaba dispuesto a apostar que Vergil me reconociera por encima de cualquier otro cuello y negro. Yo no podía distinguirlo de otro juragoc sin la ayuda visual de la pantalla de mi armadura, a pesar de que era el único con el que había pasado tiempo de verdad. Al menos no insistió en que le llamara rápido de ajustar, que, para ser justos, era su verdadera designación. Vergil era solo el nombre de un programa dentro de la IA que había dirigido la infraestructura de Nueva Mombasa, que se dañó cuando el Covenant invadió la ciudad. Mientras que rápido de ajustar estaba tratando de arreglarlo, él asimiló a Vergil en su propia programación, y el nombre de alguna manera vino con él. Así fue como lo conocimos por primera vez, y se nos pegó. Sobre todo porque Vergil sale mejor de la lengua, creo. Tienes más posibilidades con él que nadie. Me había dicho Verónica. Además, eres uno de los mejores soldados que conozco. ¿Solo uno de los mejores? Conozco a muchos soldados estos días. Me di un beso en la mejilla, y esa sonrisa irónica que tiene cuando sabe que ya ganó la discusión. Y ahora, hay muchos más Spartans ahí fuera. Supongo que es justo si cuentas a los Spartan 4, los nuevos, como yo. No somos exactamente como los dioses artificiales de las generaciones anteriores, más bien, semidioses. Y me condenarán si eso no es lo suficientemente bueno. ¿Y quién es la cuidadora? Le pregunté a Verónica. Su nombre me suena familiar. Tienes algo de historia con ella, aunque nunca la conociste. ¿Cómo es eso? Sadie es la hija del Dr. Daniel Endesha, el hombre que programó a la IA superintendente que dirigía Nueva Mombasa. Como padre soltero, no podía cuidar a su hija tanto como deseaba, por lo que programó al superintendente como a su cuidador. Llamó al programa que hacía eso, Virgil. Ahora empezaba a tener sentido. Por eso le di ese nombre al Huragok. Es también por eso que la ONI decidió emparejar a Sadie con él más tarde. Porque el programa que estaba destinado a vigilarla es ahora parte de él. Me rasqué la cabeza. ¿Significa eso que el Huragok le cuida como un padre? Verónica se encogió de hombros. Significa que tiene un apego a ella que no la hemos visto formar con otros humanos. De hecho, así es como el frente rebelde unido le puso las manos encima. Secuestraron a Sadie y él siguió adelante, callado y dispuesto. ¿Qué demonios estaba haciendo en tal lista en primer lugar? Empecé a poner los ojos en blanco antes de que pudiera terminar de decir, eso es clasificado. Ella luego levantó un dedo para interrumpirme. Pero puedo decirte que el UNSC ha estado usando el conflicto en curso contra el frente como terreno de prueba para el proyecto de la armadura Mjolnir. Y Virgil podría haber estado dándoles una mano. Tentáculo, lo que sea. Yo no he dicho eso, pero ¿importa? No realmente. Era un trabajo de mierda de todos modos. Pero por eso nos llamaron. No. 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 No